La opinión del día La seguridad yo creo que cada día se encuentra peor. Es increíble que a unos días de salir del gobierno la situación se encuentre de esta manera. Estamos en un momento de una inseguridad impresionante. Los asaltos, las autodefensas, los grandes problemas de inseguridad, los robos se dan todos los días y a todas horas en todo el Estado. Cada día hay más muertos y cada día hay mayor número de ofendidos. Algo tendrá que hacer el nuevo gobierno y desde luego buscar quiénes son los responsables de esta inseguridad galopante que cada día nos deja más en impunidad a todos aquellos que delinquen de una manera totalmente libre. Creo que tenemos que cambiarlo.